El aniversario 71 de nuestra Facultad de Educación encuentra a nuestra comunidad en un momento de intensa actividad y creatividad para responder a los grandes requerimientos de nuestro sistema educativo nacional. La educación escolar del país requiere profesionales siglo XXI formados para responder a nuevas y más altas exigencias con un nuevo conocimiento necesario para mejorar sus instituciones y prácticas. Más alumnos matriculados en pregrado, más proyectos de investigación, más visitantes extranjeros, convenios y planes de desarrollo con el Ministerio de Educación y con nuestra Dirección Superior, constantes seminarios e instancias de reflexividad y discusión son marcas de la intensidad que nos demanda el propósito de responder a los nuevos requerimientos de la Sociedad a las Facultades de Educación plasmados en estándares nacionales de formación de profesores. Más de 20 proyectos de investigación en curso con financiamiento externo. Rica e intensa vida estudiantil con nuestros centros de alumnos movilizados en la realización de un Congreso de Estudiantes de Educación, el reciente encuentro triestamental y consistente participación a lo largo del año en el Movimiento Estudiantil Nacional. Durante el 2013 pusimos en marcha una nueva carrera de Pedagogía en Enseñanza Media que hace algunas semanas obtuvo la máxima acreditación y que preparará profesores en Matemática, Química, Física y Biología con ingreso vía PCU. Estamos también abocados a levantar un centro de formación continua de profesores en el Campus Oriente. Y por sobre todo, este año iniciamos la ejecución de un convenio de desempeño entre nuestra universidad y el Ministerio de Educación para lograr una facultad capaz de formar profesores como la sociedad chilena y nosotros soñamos. El convenio de desempeño transforma el corazón de la formación de profesores modificando más de 70 cursos y robusteciendo las prácticas en todas nuestras carreras. Este 2013, la Facultad de Educación UC tiene entonces muchas razones para detenerse, aunque sea por una tarde, y celebrar. En todos los niveles y en todos los equipos, el concepto es la gestión orientada a resultados. Resultados que la facultad no puede desvincular de los grandes desafíos del sistema educacional del país y de las tendencias internacionales en el campo de la educación. Uno de los mayores desafíos lo constituye la selección, preparación y certificación de los futuros docentes. Por ello, la facultad aumenta y robustece su oferta de formación durante el 2013. Los mayores cambios en la formación inicial de profesores incluyen el aumento del conocimiento pedagógico en la malla, más horas y supervisión de las prácticas y la integración de las tecnologías de información y comunicaciones en la preparación de los profesores UC para el siglo XXI. Los académicos de la facultad se comprometen por su parte con un programa de formación continua, así como a aumentar la calidad y frecuencia de la investigación y a publicar sus resultados en revistas especializadas. Otro de los hitos del 2013 es la inauguración del Programa de Pedagogía Media en Ciencias y Matemática, con una formación inicial disciplinaria intensa, una malla pedagógica orientada a la práctica y la posibilidad de doble titulación en cinco años. Durante agosto, el programa obtiene la máxima acreditación para las carreras nuevas en el país. Pero sin duda, el gran hito del 2013 es la puesta en marcha del Convenio de Desempeño, contrato entre la Universidad y el Ministerio de Educación, mediante el cual nos comprometemos a mejorar la calidad de nuestro trabajo. El Convenio es eje fundamental del nuevo Plan de Desarrollo 2013-2017, convenido por la Facultad con la Dirección Superior de la Universidad, en el que el ajuste a nuestra estructura, formas de organización, como el desarrollo de nuestra planta académica, son los pilares. El financiamiento público del Convenio de Desempeño nos obliga a aumentar el control y la rendición de cuentas, presiones virtuosas que nos fuerzan a mejorar aún más nuestros procesos y formas de trabajo en equipo. Parte crucial de este 2013 han sido los trabajadores de nuestra facultad. Administrativos, secretarias, estafetas, ayudantes profesionales y académicos han encontrado fuerza, tiempo y disposición para enfrentar el desafío. Entre todos, se discute la nueva propuesta de estructura y las autoridades se comprometen a reforzar y desarrollar la planta profesional y administrativa a través del programa de apoyo al desarrollo de competencias y nuevas funciones. Sabemos que sin ellos, sin nuestros administrativos, secretarias y personal de apoyo, nada podría funcionar y que en sus manos descansan no solo los buenos resultados, sino también parte del buen clima laboral y el fundamental espíritu de trabajo en equipo. Durante 2013, nuestros académicos asistieron a congresos internacionales a presentar resultados de sus investigaciones, demostrando con ello una relevante participación en la arena académica internacional. También nuestra facultad ha abierto sus puertas para recibir profesores de distintos países, quienes traen nuevas tendencias, información de punta y ejemplos útiles para aplicar a nuestra formación y trabajo. También durante el 2013, la facultad se hace parte de la reflexión suscitada por el aniversario número 40 del golpe de Estado de 1973, organizando un seminario que interroga sobre cómo educar a las nuevas generaciones sobre el mismo, al que se invita a destacados analistas como al presidente de la Federación de Estudiantes, UC. En los próximos meses, los desafíos no cesan. Promover una especialización en docencia en contextos desaventajados, seguir mejorando la nueva estructura, la investigación, el posgrado y la formación continua son algunos de ellos. Todo esto sobre los cuatro pilares que sostiene nuestra institución. Excelencia, Compromiso Social, Responsabilidad Profesional y Comunidad. ¡Feliz aniversario 71! ¡Es tiempo de celebrar en Comunidad! ¡Ahora em gestionaste! ¡Ahora em gestionado! 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 ¡Acinta, exactamente dos ile de pie de 冠aca yüz Plus Campe structures toda lesión. Gracias.